Los gatos siempre tienen una mente propia. No en vano se dice que eres el empleado de tu gatito en tus propias cuatro paredes, y eso suele estar perfectamente bien, ¿no? Así que está claro que tú eres el encargado de abrir latas oficiales y también está completamente bien que tu cama sea también su cama. Y, por supuesto, las caricias solo se hacen cuando el gato quiere ser acariciado, lo cual es bastante frecuente en muchos gatos. Pero lo que a los gatos les gusta aún más que ser acariciados por ti, lo descubrirás en este vídeo. El hecho es que la mayoría de los gatos prefieren estar solos cuando se retiran a dormir. No importa lo lindos y adorables que se vean haciéndolo. Si los molestas demasiado a menudo, pueden empezar a evitarte o, en el peor de los casos, incluso reaccionar con agresividad. ¿Sabías que los gatos tienen cosquillas en la pancita y en las patitas? Se nota que no les gusta cuando te mordisquean la mano para que pares de tocarlos en estas zonas. Pero eso no significa que los gatos no quieran abrazar y acurrucarse, sino todo lo contrario. Lo quieren, pero solo si les apetece. A tu gato no le importa que no tengas ganas de acariciarlo. Los gatos pueden ser muy exigentes y no te dejarán en paz hasta que consigan lo que quieren. Y admitámoslo, no hay nada mejor que tener un gato ronroneando y dando zarpazos en tu regazo, ¿verdad? Por cierto, una de las razas propensas a aumentar los ataques de mimos es el gato birmano. Aquí, las caricias y los mimos están a la orden del día. Pero, como hemos dicho, hay muchas otras cosas que le gustan a un gato incluso más que ser acariciado por ti. A continuación te presentaremos algunas de estas cosas con más detalle. Primer puesto, dormir. No hay nada que le guste más a un gato doméstico que estar tumbado y dormir en su lugar favorito durante todo el día. Al fin y al cabo, es agotador mantener al empleado doméstico ocupado durante varias horas. De hecho, los gatos se pasan casi 16 horas al día haciendo esto, sin llegar a caer en el país de los sueños. Esto quiere decir que aunque parezca que duermen, no lo hacen de manera profunda. Si lo hacen, se puede saber por el movimiento de sus patas. Si están sueltas completamente y de vez en cuando hay espasmos o movimientos rápidos, entonces tu gato está profundamente relajado y persigue ratones traviesos en sus sueños. Segunda opuesto, juega. Especialmente los gatos jóvenes tienen una cuota de energía prácticamente inagotable, son verdaderos conejitos felinos de durecel. Esto también significa actividad para ti, prepárate para tu sesión diaria de ejercicios. Son populares desde tus zapatos hasta los juguetes especiales para gatos, como cañas de pescar para gatos, pasando por pelotas de papel y juguetes con hierba gatera. Ten en cuenta que, sobre todo, los juguetes de plástico no deben dejarse tirados sin supervisión, ya que, de lo contrario, podrías tener que hacer una visita urgente al veterinario si tu pequeño bribón lo ha confundido con su merienda en un episodio de ansiedad si un día alteras tu rutina o bien durante su temporada de celo. Aún castrados a veces incrementa su ansiedad por temporadas. Por supuesto, también puedes mantener a tu querido ronroneador en vilo con juegos ligeros. Aquí son muy populares los punteros láser que tu bolita de pelo puede perseguir durante horas. Tercer puesto, comer. Esto es cierto al menos cuando se trata explícitamente de tu comida favorita, que a menudo es robada a tus espaldas de una bolsa de golosinas no vigilada, en raros casos incluso con todo y envase. De nuevo, escóndela bien, para que no tengas que hacer un viaje al veterinario. A los gatos les gusta comer, pero no todo, solo lo que les gusta y a veces les gustan las mismas cosas que a nosotros pero ellos no deben ingerirlas. También se recomienda tener cuidado si tu compañero felino tiene unos gramos de más. Por otra parte, tiene mucho sentido alimentar a los bribones juntos, si tienes más de uno, a horas fijas. Cuarto puesto, pielicidad. Al menos ese es el caso de la mayoría de los gatos. Porque el cepillado y el peinado no solo estimulan la circulación y eliminan los nudos del pelaje, sino que también fomentan la confianza entre tú y tu gato, por lo tanto cuidar su piel y pelaje a tu gato da felicidad, pielicidad. De hecho, hay cepillos y peines que actúan como un masajeador, haciendo que los peluditos ronroneen como locos. Por supuesto, un gato no sería un gato si no hubiera uno o dos casos especiales a los que realmente no les gusta ser acicalados con un peine u otro objeto. En este caso, puede sustituir el peine por los dedos, ni siquiera el mayor gruñón del mundo lo rechazará. Quinto puesto, agua, beber del grifo del agua. Sí, me has oído bien. A los gatitos más tímidos les encanta beber agua corriente del grifo. ¿Por qué? Los gatos son muy quisquillosos cuando se trata de la limpieza. El agua no es una excepción, sino todo lo contrario. Si hay un solo pelo de gato en el agua, es el proverbial pelo en la sopa. A menudo, el agua ya no se toca. Lo que no pasa con el grifo, aquí el agua está siempre fresca y limpia tal y como le gusta a tu gatito. Sexto puesto, observar. A los gatos les encanta todo lo que se mueve. Así sea un pájaro u otros gatos, que corren y pasan volando frente a su ventana o justo a un costado de ellos. La razón de esto, aparte de la curiosidad, es sobre todo el instinto de caza, que nunca ha desaparecido ni siquiera en los gatos domesticados y de raza. Si tu gato vigila el alféizar de la ventana, puede tener sentido despejarla de macetas frágiles, de lo contrario, tu gatito podría botarlas al suelo en el calor del momento si se acelera siguiendo una potencial presa. Así que estas cosas que los gatos piensan son geniales. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué es lo que realmente odia tu gato? Haz clic en la imagen de la izquierda para ver nuestro video. Y para conocer algunas conductas que los gatitos en verdad desprecian en los humanos, entonces deberías ver nuestro video sobre este tema haciendo clic en la imagen de la derecha.